La... Igual todo. La nueva de tono. Que no tiene letra. Pilla otra letra tuya. Yo sé que me llamo... ¿Cuál? Cualqueráis. Da igual. Cualqueráis, sí. Si tiene de sobra, tampoco le vamos a meter más. Pa' que... Un mitle ya hacemos. Vamos y hacemos. Vale la pobreza. Tú si crees que os sale algo bueno de ahí, nos metemos más. Si crees que... Hay cosas que no están... Ya, pero... Aquí no faltan, sí. Aquí. Es que la lenta no, ¿no? Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. La lenta no puedo. Porque tampoco hace falta... Ahora, que si no te la vamos a meter. No te la vamos a meter. ¿Está de machín? Urgo. Como mucho yo digo de repetir la nueva, por si una de las dos está entera bien... Yo creo que la nueva está de puta madre. Yo repetiría... No, porque además... Eso, que la primera, si... Repetirla, a ver si sale bien entera otra vez. Yo creo que esa es la que mejor queda. Ah, hostia, esa. Yo repetiría otra, tío. Pero es que es la nueva. Hay que repetirla, porque si no... Eso te ha follado la vida, eh. Bueno, está. Repetimos... Yo creo que la peor que salió, creo. Cosas. Sinceramente. Pero yo no repetiría nada. Está más masticada de eso. La que peor salió fue Cross y... 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 Ya. Y los demás, pero el estilo. El estilo de Bourbon, tío. Tampoco te crees que... Si hay más de tres cagadas, no es estilo Bourbon. No, no. Ya no, hombre. Pero vamos. Uh, la nueva. Si. Pero que nueva. No, la que ya tocamos, tío. Le damos una vuelta más. No, no. Pues está de Machine, entonces. Está de Machine. ¿Está de Machine? No me especifican de que me van a ganar el señor, le digo. Esto es tu culpa. Es mi culpa todo. Venga, dale. Al principio, que no pillo el rollo de la voz. A ver, dale como empieza la voz. Dale desde el principio, para marcarme cuatro. Al 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 principio, para marcarme cuatro. Gracias.